En Cochabamba, Bilsterman inició hoy nuevamente sus entrenamientos y también inició un encapsulamiento, pensando a mediados de septiembre en su partido frente a Paranaense de Brasil por la Comebol Libertadores. Este miércoles por la mañana arrancó el trabajo de Bilsterman en su complejo de la Laguna Lalai, con trabajos de potenciación física para llegar en óptimas condiciones al cotejo de Copa Libertadores el próximo 15 de septiembre ante el Paranaense. El último refuerzo, Patricio Rodríguez, tuvo su primera práctica con el aviador y dijo que ya se adaptó a Cochabamba. Y yo creo que estoy en un 80% muy bueno, esperando ese ritmo futbolístico que me pueda hacer llegar al 100% lo más rápido posible. El Pato manifestó sentirse muy bien y espera poder encajar en el equipo rumbo a Copa. Es aportar lo que mejor se pueda, ojalá sea así, pueda sumar, como te digo, primero desde lo humano. Desde este mediodía, los rojos ingresaron en encapsulamiento en un hotel reconocido de la ciudad, con todas las medidas de bioseguridad. Inicialmente está previsto el encapsulamiento por 30 días y obviamente de acuerdo a cómo van todas las cosas, se va a ampliar el encapsulamiento para el equipo.